Déjate ser Para sentir Ay, hice todo mal, todo mal No, 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 pero ninguno de nosotros lo hubiera hecho mejor Seguir mintiendo le hubiese un juego Sí, ahora resulta que todos somos psicólogos Yo les dije que esto iba a pasar, les dije que esto... ¡Shh! Vos acá adentro de esta casa no tenés operación Adentro de esta casa no tenés operación, un momentito Si te acercás a esa puerta, yo te juro que te mato Te juro que te mato ¿Pero qué? ¿Lo vas a defender? Este tipo nos inquilomó la vida Ok, estoy tranquilo, ok Pero se va de acá, se va de acá Pedro, Pedro, andate de acá ¿Pero usted pensás que a mí me hace feliz todo lo que está pasando? ¿Te pensás que no me duele ver a mi hermana sufriendo? ¿Mi hermana? Sí, mi hermana ¿Qué derecho querés que tenés para decir mi hermana? Si recién la conocés, recién la conocés ¿No es que la defendés? No, 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 yo también es el hermano de ti, ¿qué es eso? Sí, calmate Están todos locos Bueno, mejor que te vayas, Pablo, me parece Perdóname, perdóname, andá a pedir perdón a la iglesia, querido ¡Pedro! ¿Por qué hombre? Nos alunaste la vida, y le cagaste la vida a mi hermana también, está bien ¡Dejarte la vida, mi aborra! Está bien, está bien. No me digas nada. Tenés razón. Hice todo mal. Por querer decir la verdad, lastimé a Titi. Perdón. Perdón. Te estuve buscando. Decime, ¿es verdad? ¿Es verdad que estás embarazada? Sí. Sí, estoy embarazada. No entiendo cómo pasó. Yo tampoco, pero pasó. Sí, sí, ya lo sé. Yo digo porque nosotros nos cuidamos. Bueno, no funcionó. Perfecto. Perfecto. ¿Es lo único que me vas a decir eso nada más? Entendeme, es algo que yo no me esperaba. No sé qué vamos a hacer. ¿Vos pensaste en algo? ¿Pensaste en...? ¿Qué me querés decir con pensaste en algo? ¿Qué me querés decir? ¿Que no te querés hacer cargo? ¿Eso me querés decir? Bueno, haz lo que quieras. Si no te querés hacer cargo, no lo hagas. Pero yo no voy a tener igual al bebé. Vení, vení. Vení. Perdóname. Perdóname, no es fácil para mí. ¿Y te pensás que para mí sí? No. No, supongo que no. No sé, tengo miedo. No sé cómo reaccionar. No puedo. No entiendo. No sé qué hacer. Yo te olvidé de lo que me prometiste. Yo lo único que quiero es eso, que cumplas con lo que me prometiste. Me dijiste que me ibas a cuidar, ¿o no? Sí. Y cuídame entonces. ¿Bien? Perdóname. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y sepa, señor, que esto atenta a controlar la libertad de trabajo, que consta en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Y lo mismo la discriminación, ¿no? Y ni qué hablar del abuso de poder por ostentar la fuente de trabajo, que eso no recuerdo en qué artículo. Estoy muy nerviosa por su culpa, pero que está, está. Póngale la firma. Encima me da la espalda. Mira, en mi vida me sometieron a semejante humillación. Ni Benjamín lo hizo, que eso ya decir bastante. Ey, Renata. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te hizo? ¿A vos te parece, Lucio? El señor, si se lo puede llamar señor, por un aviso buscando repartidor. Y me presento yo y me bucha por ser mujer. Dice que una mujer no puede realizar ese trabajo. ¡Machita! Bueno, 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 calmate. Hay idiotas ahí en todas partes. Así que calmate, déjalo. Sí, ya lo sé. En otro momento ni me hubiera calentado, pero ahora necesito la plata. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pagar el alquiler. Porque una vez, una vez que parecía que iba a conseguir un compañero para compartir la barcada, los gastos. ¿Quién aparece en escena? El idiota de Benjamín, que cada vez que se mete me arruina la vida. ¿Entendés por qué necesito la plata? Y para comer tengo, Lucio. Intenta relajarte. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no tengas miedo. Tranquila. Yo voy a ayudarte a que descubras qué fue lo que te llevó a hacer lo que hiciste. Déjame ser tu guía. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos. ¿Qué ves? No, nada. Busca un lugar. Elegilo vos. ¿Qué ves, Daniela? Veo algo. Pero no... No sé dónde estoy. Es... Es algo que me llama. Y que me dice que es mejor morirme. ¿Eso te dice? ¿Por qué? ¿Qué ves? A mi bebé. A mi bebé veo. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Y me lo quitaron. Y me siento tan vacía, tan vacía. Pero ese vacío que sentís ahora no es permanente, Daniela. Porque vos podés tener más chicos. Porque sos joven. Sos muy joven. Tenés que dejar de castigarte. De castigar a los demás. De lastimarte. Es... Es algo de lo que nadie tiene la culpa. Ni siquiera vos tenés la culpa. Titi. Titi, abrínos, por favor. Por favor. ¿La ves, Lola? Lola, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué... Amparo. Se está poniendo el sal de mamá. Mamá, 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 vení un ratito conmigo. Me están pasando muchas cosas. Te necesito. Dios mío, esta heladera. En vez de enfriar, calienta. ¿Viste? ¿Cómo puede ser? Hay que cambiar la heladera, mamá. Marilyn, estás muy nerviosa, mi amor. Y con eso no vas a solucionar nada. ¿Eh? Además, ya escuchaste al médico. Hay que esperar a ver qué pasa con la intervención de mañana. Seguro que no hay nada. ¿Y qué, mamá? ¿Hices algo malo o qué? No, tenés fe. ¿Qué fe ni fe, mamá? ¿Qué fe ni fe? Miedo tengo. ¿Entendés? No sé. No sé qué voy a hacer. Mi amor, pues, este... ¿Por qué no...? ¿Por qué no vas a la iglesia, mi amor? Te haría muy bien. Vamos juntas. Mamá te va a acompañar. Mamá, dejate de joder, por favor. ¿Desde cuándo te importa tanto la religión? A ver. No sé, mi amor, pero hoy creo que puede ser algo muy bueno para las dos. Vamos a la iglesia, Marilín. No, mamá, ni loca, ni loca. Me meto en una iglesia, mamá. ¿Vos sabés que tu abuela siempre dice que cuando alguien tiene un problema muy grave hay que rezar, Marilín? Hay que rezar. Bueno, está bien, andá a rezar vos, mamá. Yo no creo en esas cosas. A ver, y si existiera Dios en algún lugar, a ver, andá. Andá a preguntarle por qué me está pasando esto. Estoy jugada. No me queda otra. Además, yo soy una artista. Y esto es una buena manera de probar. Demasiado color. Demasiada vida. Vamos a probar con esto. Berly, te traje algo para comer, mi amor. ¡Nena! Ay, qué mala cara que tenés. Quedate quietita que llamo al médico. No, no, Elvira, venga, no se preocupe. Es un... Refrío, una gripe, una cosa así. ¿Estás segura? Sí, 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 nada, no es nada. Dejame que llame al médico. No, Elvira, es el cambio de clima. Pero es algo pasajero, así como va, viene. No, no. Una alergia. Bueno, si vos lo decís... Váyase tranquila. Estoy arriba, ¿vos me llamás cualquier cosa? Sí, vaya, tranquila, Elvira, no es nada. Perla, arrisame, ¿eh? Sí. Primera prueba superada. ¿Te traje algo para comer? No, no tengo hambre. ¿Qué está haciendo? Se quedó dormida. ¿No querés ir a dormir vos un rato? No. No. Bueno. No soportamos más verla sufrir. Que es tan chiquita. Y además no quiero que se despierte la noche y que piense que la dejamos sola y que tenga miedo. Mira, Amparo, nosotros pasamos un montón de cosas juntos. Sí, pero esto no es una cosa más, Tadeo. Escúchame. Yo ya sé que no es una cosa más. Pero vas a ver que Titi va a salir. ¿Cómo que Titi se entró de todo? ¿Por qué no me avisó? Yo lo hubiese acompañado. Sí, porque pasó así. Porque yo tampoco lo planeé. Pasó, Amparo empezó a hablar y sucedió. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Fue horrible, horrible. Salió corriendo, se encerró y empezó a gritarnos a todos que... No sé, de todo, que éramos unos mentirosos, qué sé yo. Y bueno, es lógico. Fue un golpe muy fuerte para ella. Pero yo creo que con el tiempo lo va a entender. Y lo va a aceptar. Y lo va a querer tanto como usted a ella. Ahora lo que tiene que hacer es contenerla. Aunque le grite, aunque se enoje, usted tiene que estar cerca de ella. No se deje vencer. Yo estoy segura de que Dios va a estar cerca suyo. Basta. Déjame solo. No sé qué hago acá. No sé. Salí a caminar y... De repente me metí acá adentro. No sé para qué, porque yo no creo en Dios. No, no creo en Dios. Sin embargo, fue él que te trajo hasta acá. Y lo sabés. Como sabés que aunque... ...nos imponga pruebas muy difíciles en el camino... ...siempre está dispuesto a iluminarnos para... ...ayudarnos a salir del dolor. Tengo miedo. Tengo miedo de morirme. Ayúdame, Dios. Ayúdame, por favor. No quiero morirme. Por favor, ayúdame. 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 ¿Crees o no? Pedile a él. ¿Te va a escuchar? Yo voy a pedir por vos. ¿Cómo te llamás? Connie, ¿y usted? Pablo Mi paz. No tomo plata, tengo hambre, me duele la paz. Patillas. Ay, gracias a Dios. Ay. Ay, guine's. Ay, guine's. Ay guine's. Ella es. Ay guine's. Sí. Ay, no, 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 el hambre me está haciendo delirar. No, 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 estoy sueñando. De nada, te estoy sueñando. Y sí, es verdad. Ah, bueno. Sí. No, 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 Renata, no puedo vivir de caridad, ¿no es bueno? No es bueno. Mañana me voy a conseguir trabajo. Ay, qué rico el pesta de la banana. Petiso, si vos querés, nos quedamos a dormir hoy acá, ¿eh? Los tres. Alex, no es nada malo, ¿sabés? A mí también cuando era chico me gustaba dormir acá cerca de las cosas del abuelo y nosotros lo extrañamos mucho. Alex, ¿dónde vas? Acá están mamá y papá con vos. Va a estar todo bien, Petiso. Vas a ver. No, 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 no. Primo, ¿qué peli estás mirando? Estás pensando en shock otra vez, ¿no? No, 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 no. Tengo otras cosas en qué pensar, pará. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y Amparo? Ahí está. Estuvo toda la noche montando guardia en la habitación a ver si Titi le daba bola. ¿Y? Nada. Voy a ver si a mí me abre. Bueno, mira que a mí tampoco me dio bola. ¿Qué haces acá, loco? ¿Qué haces acá? Tómatelas. Tómatelas de mi casa. ¡No me pienso, Dios, Pedro! ¡No me pienso irme! ¡Me voy a quedar acá todo el fruto que sea necesario! Yo también me siento mal. Estoy estorzado. Perdí a mi hermana y a mis padres. Y no tuve hermanos como vos para apoyarme y seguir adelante. Lo lamento. ¿Ah, lo lamentás? Sí. Bueno, no parece. No pienso perder a mi hermana por nada del mundo, Pedro. Yo tampoco la quiero perder. ¿Tanto te cuesta entender que no soy una basura como vos pensás? Pedro, ¿querés que te prepare un café o un té o algo de eso? No. ¿Todavía estás enojado conmigo? No. Lamentablemente pasó lo que yo dije que iba a pasar, pero bueno. No tenemos más nada que hacer. No tenemos más nada que hacer... Toma, gracias. ¡Ey! ¡Qué hambre! Está bueno, ¿eh? Tengo un hambre. ¿Ya le dijiste a tu vieja? No, no, todavía no, no sé. Quería esperar un tiempito más y decírselo juntos. ¿No? No, sí, de una. Yo tenía, no sé, pensado esperar un poquito, ¿no? Para saber bien lo que le vamos a decir, cómo se lo vamos a decir. Aparte, me parece que tendría que mejorar un poco mi imagen. ¿Mejorar tu imagen? ¿Cómo? Y sí, porque así como estoy, ¿qué puedo ofrecer? Pero si me consigo un trabajo, podemos ya ir más concretamente a plantearle qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir. ¿Tan mal lo que digo? No, no sé, igual yo no estoy pensando en casarme ya, ahora. Podríamos esperar y después que nazca el bebé, me parece. ¿No? Sí. No sé, me parece terminar el colegio también. ¿Sí? Lucas, ¿vos estás contento con todo esto? No te veo bien, no, no. ¿Contento? No. Entendeme. Hasta ayer mi única preocupación era... Nada, divertirme, estar con vos. Yoko, estar con vos. Nunca estuvimos juntos, ¿entendés? Y ahora... ¿Y ahora qué? Y ahora vas a tener un hijo, Lucas. Está bien, te van a cambiar un montón de cosas, seguro que te van a cambiar. Pero es tu hijo y... No sé, no es la muerte de nadie. Ya lo sé. Yo lo único que digo es... Hubiera preferido que las cosas fueran diferentes. Bueno, está bien. Está bien, si lo necesitas, vamos a esperar un tiempo. Muchísimas gracias. No quiero que me internen. Yo tampoco. Pero bueno, ya escuchaste lo que dijo el psicólogo. Es la única forma de que vuelva a ser el que era, ¿no? Es que no quiero que me lo vuelvan a sacar. Yo tampoco quiero, mi amor, yo tampoco, pero... Pero nada, hay que pensar que va a estar bien, que va a estar cuidado, que es una clínica especializada en chicos. Que lo vamos a ir a ver todos los días. No nos queda otra. ¿Qué tal? ¿Cómo salió todo? Bien. Era líquido, por suerte, así que no hizo falta hacer nada más. Bueno, me alegro mucho, de verdad. Mami, yo me voy a quedar acá sentada, ¿sabés? Bueno, mi amor, como quieras. Entonces te voy a traer agua para que tomes la medicación. Bueno, dale, las dos pastillas, ¿acordaste? Sí. Y fíjate la hora para ver a qué hora me tengo que tomar. Sí, mi amor, sí, mi amor. De veras me alegra de que no haya sido nada. No, no te preocupes, eso te va a doler durante un tiempito. Coni, tal vez vos no lo creas, pero yo te quiero como si fueras mi hija. Y nunca tuve intención de herir a nadie. Ni a tu mami, ni a vos, ni a tu hermana. Así que... Perdóname si te lastimé. Fede. Sí. Trata de no equivocarte otra vez, porque... Una vez te perdono, pero dos no. Gracias. No te preocupes. Ay, Lucio, no seas cabeza dura, pero esa ropa está vieja. Está bien, está vieja, pero yo la uso, a mí me gusta. Pero no me la ibas a dar para llevarla a la parroquia. Es que, no sé, me di cuenta que la puedo perder para siempre. Y bueno, me agarra melancolía. No seas payaso. Es que me trae muchos recuerdos, en serio. Bueno, entonces buscá algo que no te traiga tanto recuerdo y me lo das. Pensá en los que no tienen nada para ponerse. Vamos, vamos. Esto, esto no me gusta. Mirá, acá encontré un par de... Hola. Hola. ¿Qué haces? Bien. Quería agradecerte lo que hiciste. No, yo no... ¿Qué dice, no? No sé. Ah, nada. ¿No sabés? Bueno, quiero que sepas que... Puedes contar conmigo para lo que sea, siempre. Gracias. ¿Ok? Gracias. ¿Y eso? Eso, no. Es ropa que mi mamá va a donar a la parroquia. ¡Lucio! ¿Podés venir un momento? Sí, ahora vengo. Sí, espera. ¿Qué tal estoy? ¿Qué tal estoy? ¿Me parejo un pibe mío? Y la verdad que sí, pero no sos mi tipo, eh. Está claro. Por las dudas. A mí, te ponés de un besito. No. ¡No! Espero que consigas trabajo. Voy a conseguir trabajo. Voy a conseguir trabajo. Lucas, ¿qué hay que estar enfermo? Lucas, la 1 nunca buscó. Dio positivo el test. ¿Yoco, por qué no me lo dijiste antes? Bueno, perdóname. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Ay, yo no, no, no. No, no lo puedo creer. Qué lindo. Te felicito. Bien. ¿Qué pasa? ¿Yo con...? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No entiendo, soldate. ¿Qué maravilloso vas a tener un bebé? Sí, ya lo sé, pero... No sé, no puedo dejar de pensar en lo que me dijo la gitana, ¿sabes? ¿Te acordabas? Me dijo que alguien me iba a separar de Lucas. No, no, sacate esas cosas de la cabeza. Esto es lo importante, Yoco. Yo lo sé, pero no me puedo olvidar. Tengo miedo, Renata. Lucas no está contento con todo esto. ¿Qué hago si me deja? ¿Qué hago? Decime. Nada. Chicos, les voy a pedir colaboración. Bueno, yo ya colaboré, le preparé un café, no sé qué más... Pedro, te lo pido, por favor. Titi. 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 Mi amor, mi amor. ¿Sabes lo que te estábamos cocinando? Milanesas. ¿Con qué puede ser? ¿Tu comida preferida? Titi. ¿Milanesas? Pa. ¿Papa frita? ¿Papa frita? ¿Papa frita? Bueno, vamos a comer todos juntos. No, no, yo voy a comer a mi cuarto. Bueno, está bien, no importa, ya salió igual. Vamos a llevarle la comida. Yo se la llevo. Se la llevo yo porque se la estoy preparando desde hace... Bueno, no, ¿pueden esperar un minuto? Pablo. Yo, sí. Sí, creo que tienen que hablar, ¿no? ¿Vas a comer algo, Titi? ¿Por qué me mentiste con lo de la foto? Bueno, porque estaba buscando la mejor forma de decirte toda la verdad sin lastimarte. Y con lo de los ojos siempre lo supiste. Sí. ¿Sabes? La primera vez que te vi me pasó algo muy raro. Sentía que te conocía de siempre. Titi. Yo nunca voy a hacer nada que te lastime. ¿Sabes? Nunca. Nunca, nunca. ¿Cómo eran mis papás? ¿Tus papás? Divinos eran. Y te adoraban, te amaban, pero... Y no te abandonaron, ¿eh? A vos jamás te abandonó nadie, Titi. ¿Y? Jamás. Pero no comiste nada todavía. Me parece que vos sos una nena caprichosa y si no te corto la miranesa yo no vas a querer comer nada. La preparé yo, ¿eh? Esta la preparé yo. Toma. Toma. ¿Qué vamos a hacer? Pablo, ¿va a venir a vivir con nosotros? No. Eso es imposible, pero igual no te das problema porque eso de alguna forma lo vamos a arreglar. Vos tenés que estar tranquila. Todo va a estar bien. Bueno, yo ahora me tengo que ir al hogar. Sí, andá. Andá. Chau. Estás tranquila, mi amor, ¿sí? Pablo. Sí. ¿Vas a venir después? Sí. Chau. Hola, ¿no? Hola. ¿Estás enojada? No. Está bien. Entonces vayamos a lo nuestro. ¿Alguna novedad? Está acá anotada. Sí, estás enojada. Sí. Pero no se preocupe porque mañana pasado se me va a pasar. Y ahora me voy. Vidal. ¿Te puedes sentar? Nunca estoy. ¿Te puedes sentar, por favor? Perdón. ¿Cómo? No lo puedo creer. ¿Usted pidiendo perdón? Sí, Vidal, te estoy pidiendo perdón. Bueno, ya sé, son días muy difíciles para mí y sé que estuve muy mal con vos. Pero no sé, no lo puedo evitar. No sé qué me pasa. Perdóname. O sea, estoy así, pero te juro que no quiero lastimar a nadie. Y menos a vos. Está perdonado. Al final siempre es igual. Como está todo bien, pasa algo que... No sé. Bueno. Ya se va a solucionar todo. Sí. Igual yo quiero que mi familia esté bien, no sé. Que podamos estar juntos, que tu mamá lo acepte. Eso sí, no creo que pase nunca. Bueno, pero por lo menos tenemos que tener la esperanza, no sé. Somos un matrimonio, no podemos estar juntos, no... Nosotros nos merecemos ser felices. Vamos a ser felices, Lola. Vamos a ser felices, te lo juro. Estás espléndida, sos genial, esto va a ser un éxito. Sí, yo al principio pensé lo mismo, pero ahora, no sé, estoy dudando. Pero cómo vas a dudar, pero acaso no eras actriz. Pero va a salir bárbaro, no tengas miedo. Soy actriz, sí, sí. Lo que pasa es que no es eso, porque esto es diferente, acá está en juego el amor. Mucho más a mi favor. Mirá, acá tenés todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Che, pibe, me pasás el gráfico. Che, dale, que lo tenés que escribir. Yo te conozco. No sé, nunca estuve presa. Qué gracioso que sos. Correte, correte. Ah, no. No, loco, vos sí que tenés suerte, mirá el bomboncito que tenés ahí, andá, atendelo, no te lo perdás, no seas dolo, lo busco, eh. Nos vemos. Bruno, por favor, pensémoslo un poco mejor. ¿Por qué no traemos a las enfermeras, traemos a los médicos acá y nos instalamos todos acá? no quiero sacarlo de la casa, Bruno, no quiero sacarlo. Bueno, necesito que te guardo esto, ¿eh? hola, ¿qué tal? vamos a bajar, vamos a bajar. Hola. Petiso, nosotros te queremos mucho, ¿sabés? Te vamos a venir a ver todos los días. ¿estuviste con Lola? Sí, sí, estuve con Lola. Y ahorrate cualquier escándalo, cualquier cosa, porque no voy a soportar tus amenazas, ni que me vas a mandar preso, no te voy a escuchar. siéntate. Te dije que te sientes. A ver. Ahora, ¿a vos te cuesta tanto pensar que yo quiero lo mejor para vos? Y sí, me cuesta pensar eso, si siempre me das lo peor, ¿cómo no me va a costar pensar que me querés dar lo mejor? Bueno, está bien, para que sepas, de verdad, que yo te quiero dar lo mejor, si vos querés estar con Lola, bueno, estate con ella. Yo, te aseguro que voy a tratar de quererla. Sí, adelante. Hola. Hola. ¿Se acuerda de mí? Sí, claro. Pasa. Padre, yo quería agradecerle. Usted me ayudó mucho, me dio fuerza, me dio coraje para enfrentar lo que me pasaba. Gracias. Gracias. Nada. ¿Cómo nada? ¿Coni? ¿Coni? Hola, José. Hola. Estaba la puerta abierta. Estaba la puerta abierta. Salimos a dar un paseo y le pedí a Tomás que me acompañara porque quería hablar con vos. ¿Y qué me querías decir? Quería contarte que estamos tratando de recomponer nuestro matrimonio y vamos a buscar otro bebé. Bueno, me alegro por ustedes. Gracias. Quería aprovechar para decirte algo más ahora que Tomás está presente. No te cruces nunca más en nuestras vidas. No te pude creer. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo? Te aceptó. No nos va a joder más. Vamos a poder estar juntos como se unían. No nos va a joder más. No nos va a joder más. Ah, disfruten, disfruten que les queda poco tiempo. Ay, la felicidad no dura toda la vida. Qué lástima, ¿no? Yo estudié en Bellas Artes, Yoko, ¿entendés? ¿Por qué tengo que aceptar un laburo de 13, 14 horas por día, 6 veces por semana? ¿Por qué? ¿Por un sueldo de mierda? No, por el bebé, Lucas. Trabajando 13 o 14 horas por día, 6 veces por semana, el bebé le va a decir papá a cualquiera menos a mí. Bueno, perdóname, perdóname, Yoko, estoy mal. ¿No es lindo salir todo el día a patear, a buscar laburo para que te traten como una basura? Bueno, cambia la cara, ¿qué pasa? Pasa que hasta ahora nunca te escuché decir mi hijo. Bueno, me cuesta. Estás muy lejos, Lucas. La verdad es que no estaba en mis planes. Claro, yo lo sabía. Vos odiás que haya quedado embarazada, ¿no? Preferirías que no lo tenga. Decímelo ahora, dale, decímelo. Decímelo, no querés que lo tenga, ¿no? No querés. ¿La verdad? No. No.